Instrumentos. Así somos, así sonamos. Como ustedes saben, el instrumento de orquesta está formado, constituido por varias familias de instrumentos. La familia de las cuerdas, a la cual me voy a referir, tiene en sí el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Vamos a hablar un poco del violín. El violín es el más chiquito de todos y por ende es el más agudo. Es un instrumento que tiene muchos años. Esa forma que ustedes conocen la tiene ya desde hace muchísimos años. Son cuatro cuerdas, como la tienen todos los instrumentos de la familia. Y además, esta familia de cuerdas, tanto el violín como la viola, el violonchelo y el contrabajo, son tocadas con un arco, lo que hace que se denominen instrumentos de cuerdas frotadas. Ese arco hace vibrar la cuerda y el sonido se multiplica en la caja de resonancia del mismo. No podemos hablar del violín sin nombrar una ciudad tan importante como Cremona en Italia, que allá por el siglo XVI y el siglo XVII construyeron los instrumentos más increíbles que se conozcan sobre todos los construidos por Estradivarius, Guarnerius, Amati. Entonces ahora vamos a escuchar el sonido del violín. Adelante, señor violín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!